Bueno, la pregunta es para los dos muchachos que acaban de llegar de Lanús, Monetti y Bragueri. Aparte de la confianza que tienen con su entrenador Almirón, ¿qué los impulsó a venir a Atlético Nacional a jugar en el fútbol colombiano este año después de superar la Copa Libertadores de América? Bueno, primero, buenas tardes. No, por supuesto que uno ya sabe lo que es esta institución. Todas las cosas que se ha ganado este club estos últimos tiempos fueron muchas. Eso es malo que a uno lo lleva a arrimarse y a estar dispuesto para esta camiseta. Por supuesto que después agradecido a toda la comisión directiva, al cuerpo técnico, que fueron los que nos dieron la confianza para poder venir. Y a Diego quisiera preguntarle, ¿se ha visto, ha tenido la oportunidad de revisar la defensa de Atlético Nacional? Ha sido una defensa que ha sido muy sólida, muy buena, ha sido muy complementaria en estos últimos años a nivel suramericano. ¿Qué llega precisamente a aportarle, Diego, a ese esquema defensivo que tiene el conjunto verde? Bueno, sí, yo por ahí ya he visto bastante la defensa. Es una, como dijiste vos, es una defensa muy sólida. Lo ha demostrado el último tiempo. Por supuesto que para mí es un orgullo venir a poder competir un puesto con ellos. Tratar de sumar mi grano de arena para poder seguir manteniendo la valla en cero, que eso va a ser lo que nos va a llevar a ganar los partidos. Y para Diego. Diego, ¿cómo ha sido esa charla con Alexis? Porque de algún modo van a competir por un puesto o no sé si de pronto esté planificado que puedan jugar juntos. Gracias. La verdad que va a ser muy lindo tratar de competir por un puesto con Alexis. Un jugador histórico, ídolo del club, que ha ganado muchísimas cosas. Para mí es un orgullo poder estar al lado de él. Y bueno, eso también nos va a llevar a nosotros a tratar de estar en un nivel máximo y una competencia sana que vamos a tener entre nosotros para poder ver quién es el que va a jugar. Va a haber muchos partidos durante el semestre. Muy probable que haya también rotaciones. Así que bueno, por supuesto, uno va a estar a la altura de... Tratar de estar a la altura de mis compañeros para cuando el técnico, cuando lo predisponga, poder rendir de la mejor forma. Señores, buenas tardes a todos. Para Diego Braguieri me gustaría saber un poco, hablando precisamente de esa competencia que usted va a tener con Alexis Enríquez, si de pronto también usted tiene la facilidad de jugar en la lateral izquierda. No sé si de pronto nos puede dar claridad sobre este aspecto. Sí, lo he hecho. En este último tiempo con Jorge no me ha tocado hacerlo. Mi puesto más natural es central izquierdo, pero he jugado con otro cuerpo técnico también de lateral izquierdo. Si lo tengo que hacer, por supuesto que para estar dentro del plantel, uno lo que quiere hacer es jugar y va a jugar en cualquier posición. Un saludo cordial a todos. Mi nombre es John Erick Gómez del periódico El Colombiano. Primero, para Diego. Ustedes conocen más al técnico Almirón. ¿Qué lo seduce de él y qué le puede aportar a este equipo el técnico Jorge Almirón? Bueno, uno sí, ya hace un tiempo que trabaja con este cuerpo técnico. Una de las cosas que uno lo sedució venir al club también. Uno lo que le puede aportar es un poco de experiencia, cómo es el juego de Jorge, a cómo quiere que sea el juego, pero yo creo que es un cuerpo técnico que maneja muchísimo los movimientos de todas posiciones. Nosotros, por ahí los marcadores centrales, trataremos siempre de jugar mano a mano, de ser la salida, de ser el inicio del juego y para así poder siempre tener la pelota y poder mover bien el balón.